Por los hechos le conoceréis. Conozcamos a María un poco más mediante los hechos de Nuestra Señora de Guadalupe, La Gomera, patrona de la isla de La Gomera, Canarias, España. Vamos a identificar el lugar del mundo donde se produjeron los hechos. Fue en Punta Llana, en la isla canaria de La Gomera, la cual podemos ver en esta vista aérea. A continuación, vamos a situarla en el mapa de La Gomera. La Gomera es una de las islas canarias. La identificamos en el conjunto de las mismas. Ahora vamos a identificar las islas canarias con respecto a África y España. A continuación, las identificamos en el mapa del mundo. Donde vemos el mapa del mundo y las islas canarias. Ya sabemos el lugar del mundo donde se produjeron los hechos. Continuamos con la narración de los mismos. En el siglo XVI, cuando un navío pasaba cerca de la isla de La Gomera, vieron en tierra muchas luces brillantes que salían de una cueva. Descendieron a tierra y encontraron la imagen de la Virgen María con su hijo en brazos. Llevaron la imagen al barco, pero además de no poder navegar, sufrieron un ataque de gaviotas, intentando atrapar la imagen, por lo cual entendieron que deseaba quedarse en la cueva. Depositando la imagen en la cueva, se dirigieron al puerto de San Sebastián de La Gomera, informando de todo lo sucedido. Todos fueron al lugar llamado Punta Llana y allí se construyó una ermita en una marisma a la que se accedía en pequeños barcos de vela. La imagen, de color moreno, de unos 25 centímetros de altura, fue invocada como Nuestra Señora de Guadalupe, proclamándola patrona de la isla de La Gomera. La talla de Guadalupe es una imagen flamenca del siglo XVI. En su mano izquierda, la Virgen lleva un ramillete de flores doradas. Desde 1872 se celebra la bajada de la Virgen de Guadalupe a la capital de la isla. Esta bajada tuvo su origen en una crisis de fe en el pueblo, aprobando el obispado que bajase a la capital de la isla una vez cada cinco años. En 1968, el obispado de Tenerife decidió que recorriese toda la isla. La imagen regresa a su ermita coincidiendo con el día de la onomástica de esta vocación mariana, es decir, el 12 de diciembre o sábado siguiente. Cuando no es año de bajada, se celebra la llamada Fiesta de la Punta Llana o Fiesta de Octubre. El lunes siguiente al primer sábado del mes de octubre, muchos fieles peregrinan a Punta Llana y realizan una procesión de la patrona de la gomera por los alrededores del santuario. Cada 25 de junio se celebra en Punta Llana el tradicional baño de las cabras en la orilla del mar. Es una tradición puramente pastoril. La imagen fue coronada canónicamente el 12 de octubre de 1973. Vemos una imagen de la ermita al fondo. Otra vista diferente, más próxima. L París Coro La Síndrome de la Punta Llana Gracias.